Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco y el rey. Vamos a la huelga. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco y el rey. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco y el rey. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco y el rey. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco. Llegó el Júnior para que se lleven esto, que hay tres premios más, independientemente de que casi todo el mundo se va a llevar un disco.